En Mozambique, cuatro días después de que el ciclón ida y golpeara el país, destrozando todo lo que encontraba su paso, las proporciones del desastre son enormes. Comunidades enteras aisladas, daños en infraestructuras y dificultades para hacer llegar la ayuda de emergencia. Aunque el número oficial de fallecidos es de 222, la cifra, según el presidente de Mozambique, Felipe Niusi, podría alcanzar los mil. Caminé casi 30 kilómetros desde la localidad de Nyangu hasta Skyline, dice este mozambiqueño. No había puente, estaba destruido. Hoy hemos enterrado a 26 personas y el ejército está ayudando en las labores de rescate. Según la Cruz Roja, el 90% de la ciudad de Beira ha quedado destruido. Se trata del segundo puerto más grande de Mozambique. La ciudad se quedó sin luz e incomunicada durante horas. Tras golpear el litoral de Mozambique, el pasado jueves por la noche, el ciclón ida y se desplazó a Zimbabue, dejando 89 fallecidos, y a Malawi con al menos 150 muertos. En este último país, miles de personas han sido desplazadas en este campamento de evacuados, a la espera de comida y medicamentos. No hay alimentos y las necesidades son enormes. Tal vez vayan a distribuir comida que ha llegado en camiones, aunque de momento no nos ha llegado nada. En Malawi, los servicios de emergencia tratan de hacer llegar víveres a miles de personas desplazadas en campamentos de refugiados. En Mozambique, aunque no hay cifras claras sobre el número de muertos, habría unas 100.000 personas en riesgo y kilómetros de aldeas que se encuentran bajo el agua.